No hay idea, pues cada día que viene por su país. Simón, va. Empieza este... ¡Bolo Polo! ¡Cállate, Andrea! ¡Ese yo no lo había contado, Andrea! ¡Dale! ¡Es mi chiste! ¡Síguese! ¡Proma, ya! ¡Ya es mi chiste! ¡Va, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue! No, que va, que va, no hay milla, no que llegan de Sevilla, no, porque... Yo brindo por los verdes todos de Sevilla, que son los únicos en el mundo. ¡Salud! ¡Y se los toman! ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ahí está! ¡Va, va! ¡Eh! ¡Va, que Dios! ¡Va, que Dios! ¡No lo dejan continuar! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡A la verga! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Por mi bandera americana No cuento Sale el pinche mexicano y le dice No pues ya no tengo nada por qué brindar Por cualquier pendejo Brindo por Pancho Villa Nada más, Simón, nada más No, pues por qué brinda por Pancho Villa Pero por qué Porque se cagó en los verdes prados de Sevilla Embaló a las casas blancas italianas Y se limpió con la bandera americana ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿A contar un buen rojo? ¿Era el notario? El gobernario Esa vieja mamosa es la que se hace perder todas las cosas ¡Esta va a estar en YouTube mañana! ¡Toma! ¡Va a estar en YouTube! ¡Va a estar en YouTube! ¡Esta va a estar en Twitter! En la oderilla deMS ¡Papuny fi!!! En la orilla deMS ¡Cantos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No Pepito, no, que llegue a la escuela, no BUUUUUUUUUUUU BUAAAAH BUAAAAH BUAAH BUAAAAH Esta listo ¡Done del pillojos! ¿Qué? Yo te voy a... ¡Vaya es cateado! ¿Qué? ¡No me tardes si no lo paramos, no se pasó! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. No tiene chiste. Ola, miyagi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Es el gordo más feo! ¡Este chiquita más tirotona! ¡Pendejo baboso! ¡Boo! ¡Estás bueno! ¡Cuidado, para si nos aparellamos! ¡Caraña! ¡Vamos! ¡Boo! ¡Suscríbete al canal!